Mi nombre es Alejandro Hux, soy doctor, soy psiquiatra, doctor psiquiatra, soy egresado del magistral académico marista entusiasta, por sus siglas MAME. Pepe es un paciente que claramente tiene problemas y bastantes. Mi trabajo en estas sesiones será encontrar la causa o trasfondo de estos problemas, basándome en una de las técnicas que aprendí en el MAME. Ya que Pepe es entusiasta del cine, mi trabajo será encontrar la relación de las películas que ve con su subconsciente, que claramente es causante directo de esos problemas. Bueno verga, ¿va a dejar de tragar palomas en algún punto sí o no? Mira, cabrón, muchos pinches problemas generados por películas del año del siglo que a nadie le interesan es lo más cercano que tengo a estar en el puto cine, güey. Así que ahora le ponte a hablar, verga. No soy su puto payaso ni su entretenimiento. Doctor, estoy aquí para que me ayude. Que te ayude, cabrón, llevas dos meses sin venir a puta terapia, puto huevón. Sí, doctor, pero ¿qué quería? La última vez que estuve aquí, pues, usted me hizo pensar que estaba hablando con un muñeco. No se vale. Ja, ja. Fue muy gracioso. Pero dejando eso de lado, ya mejor cuéntame qué pinche película que nadie recuerda traes hoy. Doctor, ¿usted cree que estamos solos en el universo? O como yo cree que algo nos vigila, que no estamos solos, que hay algo allá afuera. No me vengas ahorita con que crecen putos ovnis porque ahora sí renuncio, cabrón. Bueno, pues... ¡Alien, doctor! ¡Alien! ¿Nunca vio a alguien? ¡Ovni! ¡Digo, alien! Hijo de tu puta madre, ¿qué te pasa? Ya sabía, la última vez que viniste me dejaste esto y ya sabía que era tuyo. ¡Vales! ¿Qué le pasa? Eso no es mío. Además, aquel que nunca vio a alguien, doctor, ¡es una gran película! Pues para tu información, esa sí la vi. Así que esa vez te puedo ayudar más. A ver, cuéntame. Pues últimamente he estado viendo mucho al cielo, doctor. Siento que algo o alguien me vigila. Siento que en cualquier momento puedo ser abducido por un extraterrestre. ¿Abruqué? Tengo recurrentes pesadillas en las cuales, pues algo me rapta, me lleva al espacio y hace estudios con mi cuerpo, doctor. No puedo dormir de las pesadillas. Además, ya no tengo mi pipa para que me calme. Digo, no puedo dormir, pues. Pepe, ¿en esas pesadillas los extraterrestres hacen algo con tu ano? Ah, me lleva a la verga, ya va a empezar. A todo lo que diga le tiene que encontrar un puto sentido cochino y sucio como su mente, llena de cochambre. Fíjate que cómo me hablas que aquí el pinche loquito no soy yo, ¿eh? Bueno, ya. La cosa es que no puedo dormir. No he podido dormir. Hace un par de semanas que vi esa película y no puedo dormir. Me siento como Riley en su nave, siendo acosado por algo que no conozco. Elliot, ¿qué? No se llama Riley, se llama Elliot. Elliot, esa es E.T., doctor. Es la misma puta mierda. Un extraterrestre llega a la Tierra, se hace amigo de un pinche ninito, los dos cochan y Steven Spielberg ejacula. ¡Oígame! A ver, a ver, a ver, en primera, alguien ni siquiera ocurre en la Tierra. Ocurre en una nave en el espacio. Y en segunda, E.T. y Elliot no cochan, no sea cochino. ¿Cómo, mierda? No, hasta E.T. le quieren meter un dedo en el ano. E.T., honk, honk. Bueno, ya. La cosa es que no puedo dormir bien. Siento que algo me acecha que no es de este planeta. Pues mira, en la película del vato este, Will Miller dispara la bomba al pinche alien y el cabrón no puede hacer nada. Así cuando nos vengan a atacar, así los vamos a exterminar a los cabrones. Esa es día de la independencia, doctor. Oh, que la chingada. Pues cuántas putas películas de Alien existen. Todas son la misma mierda, imbécil. Ay, está llorando, maricón. No, es que usted no entiende. No, no he podido dormir y no sé si sea porque... No sé si sea porque la película de Alien tenga que ver con alguno de mis problemas. Ay, Pepe. Putos chilletas. Claro que Alien tiene que ver con todos tus putos problemas. ¿Quieres que te explique, bebé, para que yo no llores? Pinche mariquita. Alien está presente en tu subconsciente porque al igual que la morra esta, la buenota de la pinche película, estás entrando en tu vida o estás en una etapa de tu vida en la que te estás enfrentando ante lo desconocido. Te sientes solo y crees que no puedes contra aquello que no conoces. Entras en pánico. No piensas en que el Alien, o sea lo desconocido, también te teme a ti. Debes de superar esto, empezar en que ese pinche monstruo espacial es algo que no dominas aún. Doctor, en verdad usted es un gran psicólogo. ¡Cállate, no he terminado, cabrón! Eso, y que eres un pinche llorón de pacotilla, que creo que viniste aquí para ver si llegaste tu pinche pipa, marihuanote de mierda, que te quiere escoger a Maussan, y además tiene sueños húmedos con Iti metiéndote su pinche dedote por el culo. ¡Suscríbete al canal!